¿Los ojos bien acá? Sí ¿Quién? ¡Cuándo es todo! ¡Cuándo es todo! ¡Compré, lujo! ¡Cuándo! ¡Segútenme! ¡Oye, ojito! ¡Me gusta el ojito! ¡Vántala! ¡Sí, como tú! ¡Vántale! ¡Míbal! ¡Vámonos! a ver ¡oh está bien! al canal, ¿quién está al canal? ¿qué es chévere? ¿dónde se pide? ¿dónde se pide? ¿dónde se pide? ¿dónde se pide? ¿no me permite? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está?